¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me voy de remate con cuarenta fufas Y a Inelta la dejo pegada en la estufa Voy de zarandeo, de repichingueo De huevos revueltos y de chupeteo Hágale mamita, muévalo bien duro Báile por dance que aquí le tengo el tubo Muévalo mamita, sacúdalo con ganas Que a todas les doy huete encima de la ruana Y muévalo que se le cuaja Y esta es otra producción de John Jairo Pérez Y Marlon Capri de Medellín para el mundo Y que coma ñola y merda Me voy de remate pero sin imelda Con cuarenta fufas la rumba es tremenda Me voy de cachón, me voy de pichón Que cuca de remate el que me espera hoy Me voy de remate pero sin imelda Con cuarenta fufas la rumba es tremenda Me voy de cachón, me voy de pichón Que cuca de remate el que me espera hoy ¿Cómo le quedó el ojito a Imelda? ¡Ay, hijo de puta! ¿Qué cómo me quedó? No, ¿cómo le va a quedar? Oiga, culiseco, oiga Pobre jueverio, lo tengo pillado Va de remate todo ilusionado Pa' saber que lo mantiene cabecilla agachado Él a esas grillas no les va a hacer nada Si Evelio mantiene la pólvora mojada Y todas las que van con ese langaruto Pónganse de negro las tangas y los cucos Pa' pájaro muerto cucaracha de luto Tranquila y melda que si aquel no me funciona Pa' eso tengo diez dedos y una lengua juguetona Has dicho mamacita, oiga esto Me voy de remate pero sin imelda Con cuarenta fufas la rumba es tremenda Me voy de cachón, me voy de pichón Que cuca de remate el que me espera hoy Me voy de remate pero sin imelda Con cuarenta fufas la rumba es tremenda Me voy de cachón, me voy de pichón Que cuca de remate el que me espera hoy Y si quieren borrachese que cuca borracha No tiene dueño Ja, ja, ja ¡Gracias!